La Cámara de la Cámara de la Cámara Así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada ¿Qué hace al hombre dueño de la mujer? Pero ninguno, ninguno ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar La maté por miedo Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo Eduardo Galeano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!